Buenos días amigos, son las 5 de la mañana, ahorita ya me tengo que levantarme a hacer la noche, ahorita vamos a comenzar, anda un gran sueño, pero ánimo, ay ya le ganas otra vez, porque no nos queda de otra, vamos a comenzar. Gracias por ver el video. ¡Gracias por ver el video! y 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 miren ya se fue mi esposo y alice su de noche apenas a las 6 de la mañana miren apenas está amaneciendo déjenme le pueden enseñar apenas está saliendo el sol miren así es como amanecido allá afuera se miren un montón de basura es porque andamos limpiando ayer nos pusimos a andar limpiando pero miren ya ya se llevó el su lonche y yo aproveché para hacerles comida de una sola vez a los niños ahorita voy a acostarme otro ratito con el niño porque se ha quedado solito en el cuarto y los niños están en su cuarto pero gracias a dios un día más como amanecieron como me les va yo ya ya digamos gracias a dios pues ya ahora ya salimos eh de hacerle su lonchecito a mi esposo ahorita vamos a ir a a recostarnos no creo dormirme pero vamos a ir a ver porque no me gusta que él esté solito en el cuarto y lo bueno que ya le tejé comida hecha a los niños desde anoche estaba molestando ellos que querían unos como diríamos unos chicken eggs querían unas papitas y ahorita yo lo que hice fue hacerle un pollo encebollado a mi esposo le hice unas tortillas a mi esposo me duele un horrible los pies cada vez que subo la grada pero bueno más al ratito nos vemos a ver qué más seguimos haciendo porque hay mucho que hacer también miren ya se despertó mi doñiño ya 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 ni me pude dormir aquí me quedé cuidando para que levanten vaya vaya miren amigos ya nos echamos una manita de gato dale para para rodar toda fodoga porque no me pude dormir absolutamente nada pero bueno ya nos vamos a levantar y vamos a ir a comer algo y a ver una peli o a ver qué hacemos ahorita como ya desde anoche dejé digamos ordenado limpio hoy digamos no tengo mucho que hacer más que hacer este la comida la cena ahorita ya para el desayuno pues ya tengo la comida hecha ya ya hoy en la mañana me voy a tomar un ratito para mí y para estar con los niños jugar con los niños vernos una movie o algo y pasarla bien miren ¿dónde está mi pepe? ¿dónde está mi pepe chiquito? le digo yo a él que si dónde está mi muñeco ¿dónde está mi muñeco mi amor? ¿dónde está mi muñecote? ¿dónde está mi muñecote? ¿dónde está mi muñecote? lo delato y bueno ya al ratito que baje pues ya ya le sigo grabando miren ya fui a 3 aquí él apenas se va despertando ahí viene el bebé también ahorita vamos a ir allá abajo a ver a desayunar vamos a ir a desayunar ya para ver que miramos una tele la ventaja de ahorita es que la televisión mi esposo la subió un mueble para mientras agarramos la base que necesitamos para la tele porque ah como les digo este porque estaba abajo y o sea no le hemos quitado el protector miren este es el protector que tiene y la subió arriba porque el niño andaba tocándola cada rato y por eso miren ahorita vamos miren aquel huevo ahorita vamos a desayunar ya porque ya la verdad yo ya siento hambre ya siento hambrita pero miren yo le voy a dejar hasta que este vídeo como siempre ya saben no olviden suscribirse darle like primero dios nos vemos mañana porque hoy ha sido una mañana digamos ya largas larga porque bueno yo le he sentido larga porque pues hoy ya tengo que estar meñaneando como saben otra vez verdad porque tengo que estar poniendo lonche hoy me tuve que levantar a las 5 y ya no me dormí y ahorita vamos a ver si miramos una película voy a pasar un rato con los niños aprovechar ahorita que tengo tiempo y como les digo muchas gracias por su apoyo siempre no olviden suscribirse dale like y nos vemos mañana primero dios que tengan un excelente y bendecido día ya y